qué tal amigos hispanoperantes bienvenidos a otra revisada de los junts y esta vez les traigo esta figura que es fue lanzada para conmemorar el décimo aniversario de las películas de michael bay y dijeron los de atacar pues vamos a agarrar nuestro mejor molde en verdad que es el último de revenge of the fallen vamos a hacer unos arreglitos vamos a ponerle tantito botox relleno restylene y lo vamos a lanzar como una línea que se llama transformers movie the best este es el movie best 11 o mb 11 que se llama optimus prime es como lo como ya habrán podido observar es el líder del optimus prime pues de un tamaño considerable verdad con todos los detalles por ejemplo tiene pintado estas es modas los como se dicen los smoke pipes estos de plateado vamos a ver que es un conjunto de mejoras que han tenido las entregas que ha que ha tenido este personaje como exclusivas de asia y todo eso aquí tiene su logotipo auto auto ok porque déjenme decir es que éste pues tiene sus electrónicos y ahora en inglés entonces trae la voz del que lo dobló al japonés entonces pues muy bonito ven aquí la decoración de las flamas totalmente distinta al original tiene detalle y todo eso muy bonito aquí se le está metiendo el circulón por la ventana muy bonito usa dos baterías doble a que van aquí quitan aquí tonillito igual de aquí pues es muy muy interesante este 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 optimus porque me había tardado yo en volver a armar un optimus de esta manera porque se me hacía muy muy complicado pero si tiene su grado de complejidad pero es muy bonita figura es lo más cercano que vemos a en la pantalla no y estamos a ver porque transforme el movie best movie de best trae diferentes accesorios por ejemplo también las espaditas muy bonitas no también trae los ganchitos arranca caras muy bonito y también trae su este boxer knuckles que le sale cuando se encamiona entonces da unos golpes con esto así se le pone aquí en la manita y bueno ahora viene la parte muy bonita no digo ya vimos que pues es todo es totalmente de plástico no se le creen que se activan de aquí este botón entonces o sea hizo como que llegó y frenó y se detuvo no y aparte es una figura padrísima porque aparte de todo eso también trae los estos los tanquecitos de acá que tiene se transforman en en lo que venía siendo verdad la primera figura que sacaron tuneado optimus prime que lo vendieron como exclusivo de también atacar a que es el optimus prime el buster prime que trae que se convierte en pistolita buster optimus prime esto o sea está muy padre vamos a comenzar a transformarlo verdad así que agárrense porque vamos a ganar ambos estos estos de acá se van a levantar hacia afuera está y lo tenemos así como un optimus volador muy bien lo volteamos hacia atrás y ahí se ve más o menos qué onda no como por dónde va es una verdadera obra de arte este optimus de verdad entonces vamos a voltear no vamos a azafar esta hacia enfrente esto así ya vieron que tenemos un juego y decir un jugo si tengo hambre entonces vamos a voltear los de esta manera hacia acá y aquí tienen un pivotín y acá está la ranura ahí está mi pulgar vamos a acá esto va a formar la espalda de optimus prime vamos a hacer lo mismo del otro lado que quede bien y lo cerramos aquí entonces ya quedó una parte no esto lo movimos así para que no nos estorbara ahora viene lo más bonito verdad vamos a separar la trompa del del trailer ya se me fue el avión así y lo vamos a subir con mucho cuidado así de esta manera para que nos quede como en un ángulo ahí ya tenemos esto vamos a levantar estos no sé qué son como parte del motor la sacamos hacia afuera está y sacamos el frente del camión los dejamos así y los coplamos hacia abajo como ya se activaron los electros quién sabe qué dijo déjame hablar vamos a levantar el parabrisas del pues del del camión y aquí vemos que tiene estos engranes que son del mecanismo MEC-TEC que salió con Revecho de Phone que eran los engranes que se movían a ver si se alcanza a ver ahí entonces esto va a constar de dos partes primero vamos a ponernos aquí arriba así para que no nos estorren los dejamos ahí olvidados no es cierto no olvidados extendemos los brazos así muy bien y ahora viene una parte pues sino truculenta complicada donde levantamos a Optimus Prime aquí tiene un un pivotito que va aquí en esta como muesca entonces si lo hacemos así cállate si lo hacemos así pues no va a poder subir porque esto no se estorba entonces no vayan a agarrar un dremel y lo vayan a rebanar entonces hay que subirlo de esta manera subimos todo el brazo para acá y lo subimos hacia enfrente y queda así vamos a hacer del lado de lo siguiente contrario del lado contrario al igual también así y ahí está entonces ya que lo tenemos así vamos a voltearlo vamos a levantar primero perdón estas sombreras sombreritas ahí plateaditas muy bonitas y levantamos el hombro que lo rojo quede de frente esto lo ponemos así en frente las cositas de acá los brazos los vamos a acoplar para que queden aquí y se meten ya quedó aquí levantamos la cara hacia atrás para que quede así levantada entonces ya quedó casi todo este armátor ahorita si hablara dijeran solo matenme porque me quedé media transformación quitamos bajamos estas paneles que van a formar parte del pecho y aquí lo que vamos a hacer es este ganchito que tiene aquí tiene que entrar aquí en la parte del abdomen entonces con mucho cuidado todo esto lo acoplamos vamos hacia atrás y ya vieron se baja solito para que nos dé chance esto de aquí se abrió y lo metemos así lo enfocamos y entró muy bien y después aseguramos esto encajándole en un pivote que está aquí que viene aquí este pivote vamos a encajarlo así del otro lado bajamos esto encajamos el este del pecho ahí está encajamos el hombro nos levantamos y ahí está casi bajamos los brazos estos levantamos así para que quedan estos huequitos hacia enfrente y ya está el torso de Optimus Prime ahorita vamos a ver que onda vamos a la parte de acá atrás doblamos las los cubrellandos así después los acoplamos hacia abajo y aquí se alcanza a notar hay un pivote y acá y aquí estas entradas aquí tienen una entrada de pivote aquí y la otra igual entonces hay que subirlas y torcerlas de tal manera de que casen en la espalda esta una también la otra pero ahora tiene una parte muy muy interesante de los últimos premios que son las piernas sacamos esto entonces aquí vamos a ver que esto era el frente del coche y vienen estas formaciones aquí raras las separamos entonces lo que vamos a hacer es abrirlas subir en parte del frente así o sea el frente del camino va a quedar en los pies igual del otro lado y se sube bien aquí tienen una ranura aquí viene una muesca entonces hay que hacerlas casar así y estos se van a convertir en los pies de Optimus Prime así como demonios se van a convertir en los pies de Optimus Prime pues muy fácil vamos aquí a la cadera hacemos esta articulación de acá como de acordeón y vamos a conectar este pivote aquí donde se iba a conectar el trail y va a hacer un ruido como de metales cayéndose pero parece como que es un gato que se están matando entonces vamos a bajar las piernas estas partes vamos a voltearlas hacia enfrente las llantas y van hacia arriba y aquí tienen un círculo tiene un agujero aquí tienen el pivote pues obviamente casan ahí uno dos los pies los ponemos hacia enfrente y lo estabilizamos ¿verdad? para que no se vaya a dar un ranazo y vamos a levantar la cámara la cámara y este señoras y señores damas y caballeros trans fancy trans fancy este es Optimus Prime Movie The Best muy bonito digo es la mejor versión de Optimus Prime que han hecho y con esta serie de cambios y decorados que le han hecho la figura está preciosa vamos a comenzar vamos a mover la toma y vamos a comenzar por la cara obviamente pues aquí se alcanza a notar que tiene unas pinturas ahí doradas se desmayó de la emoción ¿quién no? también por el calor que está haciendo aquí bueno este lo bueno es que ya lo pagué mis vidas si este viene aquí un detalle muy importante ahorita lo voy a mostrar tiene aquí el detalle de la cara con el mouthplate el buster no tenía el mouthplate tenía la cara que vimos en la primera película tiene pintura plateada vamos a bajarnos vamos a ver qué va a decir ¿qué está hablando de la pintura plateada? ahorita van a ver aquí se me olvidó algo muy importante que es levantarles las estas para que se vea acá más maluco ¿no? otro molde otra modificación que tiene pues es la pintura así como plateadita les comentaba así que es metálica se ve muy muy bien estos engranes bueno estas líneas como pintadas de platea de dorado el resorte que está por acá y acá todo eso está muy muy bien aquí una mejora que le hicieron al molde es vamos a alzar su brazo y vamos a enfocarnos al brazo uno también aprovechando que le hicieron su pues le hicieron sus abdominales acá de lavaderos albetroneano y se le ve por el logotipo por ahí muy bien detallada y aparte el molde en la mano tiene una modificación donde aquí ya viene incluida una ranura y le agregaron estos deditos articulados ¿no? entonces para hacer más fácil que agarre objetos y no se pudra cuando uno está tratando de hacer eso es una de las mejoras en ambas manos ¿no? que lo hicieron bien bien por eso pues vemos toda la ingeniería las llantas todo esto o sea está increíble vamos a a bajarlo más acá los piecitos pues sí ¿no? tan tan padrecimos digo pues aquí no quiera que se le raye esto pues hay que tener mucho cuidado ¿no? porque pues queda aquí el frente del coche y pues no así se ve de perfil tiene muy buen cuerpo ¿no? y por detrás uy se quiere desmayar pues se ve así ¿no? o sea se ve simétrico corpulento pues muy acá muy bien aquí está Optimus Prime ustedes van a decir bueno ¿y cómo sabes que esta es la mejor versión? porque miren no ni ha preparado pero aquí tengo el movie vest y aquí tengo el precursor del movie vest nada más que sin tanto detalle como podrán observar ¿no? digo aquí los abdominales pues no tiene la pintura plateada más bien es plástico gris no es una mala figura pero todos estos detalles le dan un levantón increíble la verdad entonces bueno ahora falta algo muy importante va a decir ¿qué es esto? bueno pues esto es el booster es un arma que se convierte ahorita vamos a ver cómo pero primero vamos a probar unos accesorios que tiene muy bonitos ¿qué dijeron? que pues que Optimus tiene ganas como lo vimos en las películas de que le salieran ganchitos de las manos y para destruirlos bueno vamos a abrirle su mano ah no así miren así cabe exactamente entonces ahí está uno caben de manera y ahí lo tenemos y ya se me fue el avión ya lo tenemos ¿cómo vamos a ver que es el ganchito? pues sí miren lo levantamos y nada más que este sale agua muy bien entonces son los ganchitos que se expanden de la siguiente manera ahí está una dos y pues recuerden que pues se le hacía así y destrozaba y todo eso o sea se ven son los ganchos accesorios destructores de caras como lo vimos en la película bien ahora vamos a probar lo que viene siendo ¿verdad? las espaducas que pues también las vimos ahí cuando estaba en Revenge of the Fallen que le salía la espadita pues se ha tenido varias intervenciones chidas ¿no? esperen un segundo y nunca tienen las espaducas este pues salió un poquito aguado de la mano izquierda de decir pero pues no importa aquí tenemos la espada entonces ¿y para qué? luce realmente malevolo y ahí por último viene este el el knock o no sé cómo demonios para que den un golpe y dice la cara aquí tiene un agujero entonces le pone así entonces ya lo pueden posar así ¿no? como que como que les va a dar un chingadaso como que viene el golpe chas ¿no? se ve bien y aparte pues este este bellísimo accesorio se puede ¿cómo se puede guardar? creo que aquí aquí esperen un segundo y les decía que se puede guardar de aquí entonces agarramos este lo ponemos aquí y ahí se queda ¿no? listo para la acción ¿no? aquí ya lo dejamos en pose de lucha y no la villa ahí va y ahora vamos a pasar al booster y el booster es el arma que se forma de la siguiente manera vamos a voltearlo así vamos a bajar esto vamos a despegar los los pipes acá sacamos uno tenemos acá sacamos este ¡ay! y vamos a poner óptimos por acá porque esto es muy muy interesante tenemos estos como los tanquecitos y las mechas que van rellenando el este el el mol entonces tenemos dos diferentes ¿no? uno que es lo más fácil que se puede hacer aquí tiene esta palanquita ahí está se levanta y aquí chas y se asegura aquí este si es más complicado pues es una monserga con transformar entonces vamos a tenerlo así vamos a vamos a abrirlo de esta manera ya quedó así aquí viene esta parte de abajo que se gira así entonces esto nos va a formar una parte del arma así y este si mi memoria no me falla déjenme ver el otro porque quiere que llega quiere que quedar como este entonces este casi lo tengo ¿verdad? es que miren aquí me falta este y a ver espérenme ok ya le agarré la onda entonces aquí se zafa se tuerce y se pone así se queda una cosa así loquísima loquísima espérenme y ya que lo tenemos así aquí tiene este un pivotito y acá por acá esperen un segundo pero va de nuevo porque los quiero mucho miren así estaban originalmente nuestros smoke pipes ok y aparte ya mi cebola esto es bueno y va muy bonitos así entonces les estaba comentando que más fácil es sacar este así y aquí tapamos y metemos esto así aquí está aquí vamos a ver que tiene un pivote que vamos a ver más adelante es que si es un dolor de ya saben que pues es este ¿no? porque pues está muy 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 rebuscado entonces vamos a empezar aquí de este lado donde está esta ranura donde se la abrimos muy bien después lo doblamos así ok después de de este lado del escape lo sacamos así y para atrás entonces esto creo que lo hacemos para acá atrás así muy bien se queda como un nudo ciego ¿verdad? bueno ahí como por ahí quedó aquí esta es la donde va a agarrar el optimus este es el mango entonces ahora viene lo bonito ¿verdad? lo más bonito de todo esto es que aquí está este y vamos a ver es la versión en plástico original y esa es la versión acá pues metalica ¿no? igual también de este versión original y versión tuneada ¿no? bien está como flameado bueno tiene este pivotito vamos a ensartarlo aquí aquí esto es como con mucho cuidado ahí está entró y si memoria no me falla ya ustedes pues me corregirán si la he regado o no este es el booster ¿no? es un arma muy mamuca la verdad está muy mamuca entonces pues esto va en su manita se lo ponemos digo a mí siempre me ha costado como un poquito de trabajo que lo agarre ¿no? pero ahí está ¿no? pues ahí tiene a él le gusta exterminar decepticons y pues no desaprovecha nada del trailer ¿no? muy bien está está padre ¿no? entonces aquí tenemos la versión normal optimus edición acá el el movie de best y tenemos a su contraparte ¿no? que es acá ahora viene lo más bonito bueno ya vimos cómo está muy padre tiene electrónicos líderes con electrónicos y los electrónicos vamos a bajar un poquito la luz ahora que vean de lo que les abro ¿no? bueno ahí se ve más o menos ahí está rápido antes de que pague todas las luces aquí en el abdomen tiene esta pananquita la bajamos es para activar los electrónicos hay que subirla hay que ponerla bajarla más bien y ahí les va ¿no? habla en japonés y en las penumbras podemos ver que también tiene LEDs esperense ¿listá? y luego ahorita acá o sea yo soy Optimus Prime creo y ahí se suelta hablar ¿no? como cuando le preguntas ¿qué hora son? y ya no te deja hagan de cuenta vamos a para que preciemos como a ver como a ver ya me lo grita transformarse y avance creo ahí que feo grita y le podemos seguir creo que nunca se va a callar tiene como mil frases la verdad pues no sé ni de verdad eso que fue eso dios que asco bueno ya basta porque de por si se le escucha como que la voz aguardientosa y luego está bien chillón pues amigos señoras y señores damas y caballeros este es el movie de optimus prime ya disponible en tiendas en línea en portacara tommy es una caja muy bonita viene en modo camión y altamente recomendable ahora para celebrar estos 10 años que ya cumplen esta bellísima esta sobrevalorada franquicia que son los transformers live action entonces amigos miren la más chulada la más espiritu chulada y bueno eso es todo y nos vemos en la próxima y